Hola amigos que tal de YouTube, en esta tarde les voy a mostrar una entrevista que tuvo el campeón de la FIT, Félix el gemelo Alvarado, por ahora les dejaré la entrevista completa y esperando que se suscriban a este canal y sigamos apoyándonos, muchas gracias y los dejo con la entrevista. Este premio si tiene más gusto y yo cuando pasé adelante para dedicar las palabras en la premiación del 2017, yo dije que iba a volver pero iba a volver como campeón, entonces ahora como te digo esto tiene más gusto y gracias a Dios lo cumplí, voy a poder recibir el premio del mejor boxeador del año pero con más sabor y eso me pone muy feliz a mi, a mi familia y a todos mis allegados. Hola Félix, cuando yo hablando de tu defensa vemos que hay mucha seguridad en contra de los rivales, desde antes de que ganaste el título hemos notado la seguridad con la que hablas respecto a los tres rivales, los tres campeones, japonés, en caso de tu supuesto Tito Acosta y otros muchachos, es decir, se ve seguridad, porque hay tanta seguridad de que los tres rivales, dado caso que son los más fuertes pero que son campeones en su organismo, porque hay seguridad en el Félix Alvarado. No, la verdad como te digo siempre trato de estar motivado, siempre de estar positivo y es una nueva meta para mi carrera que yo quiero lograr, ya logré ser campeón del mundo y la mentalidad como dice mi entrenador es no quedarnos ahí, no siempre aspirar a más, nosotros dice siempre tenemos que aspirar a más, a mejorar, a buscar más metas por lograr, a seguir adelante económicamente como sea, pero nunca quedarse conforme con lo que uno ya tiene, entonces esa mentalidad es la que me ha abierto en mi mente, en mi entrenador y esa es una nueva meta que quiero lograr, quiero unificar títulos y quiero otro cinturón en mi pecho que desde otro organismo, la verdad que como te digo quiero seguir haciendo más historia en mi carrera vocística y ese es el objetivo que quiero lograr ahora, es por eso pues que hablo con tanta seguridad, con tanto ánimo, porque es un sueño más que quiero lograr otra meta. Se ha dado mucho los rivales obviamente de esa significación, sabemos que en abril regresarías con una pelea de defensa, pero si todo sale bien vos insistimos en esa significación, se ha dado mucho que el rival es más difícil para vos, pero vos insistís en la parte que querés que es Tito Acosta, porque el de la OME, porque se te quede el rival más fuerte y obviamente le dará más gusto que sea el mejor. No, no, claro, como te digo, yo quiero demostrar que quiero ser el mejor de la categoría, quiero hacer historia, como te digo, yo no subestimo ni a Tito Acosta, ni a Ken Shiro, ni a Hioguchi, exactamente. Para mí los tres son buenos campeones y lo que yo quiero es pelear con cualquiera de ellos, porque así que voy a demostrar realmente mi calidad, todavía me falta mucho por demostrar, escribir más mi historia y es con ellos que realmente yo quiero pelear y como te digo, no lo subestimo, mi trabajo lo voy a hacer en el gimnasio y con cualquiera de ellos que yo me ponga, pues yo voy a tratar de hacer, pues buscar cómo ganar y sacar la mano en alto para cumplir mi otra meta, mi otro sueño que es, como te digo, tener otro cinturón, ya sea del AMB, OMB o del CMB. Entonces, pues sería, como te dijera, como un sueño lograr esas tres coronas, porque no está tan fuera de lugar, unificar con cualquiera de ellos y después buscar otros, unificatores con otros del otro organismo y así, porque me gustaría ser como esos campeones que son campeones absolutos de la categoría y de los cuatro organismos más importantes del mundo. Ahora, Félix, ¿cómo has cambiado tu vida en estos cuatro meses? Ya llevas, puedo decir, cinco meses como campeón mundial. ¿Hay algo diferente en tu día a día? Pues, la verdad, más que todo lo económico y más que todo lo moral, pues, que ha cambiado un poco, pero la verdad que yo he tratado siempre de ser de la misma forma, tratarme de rodearme de la misma gente que siempre me ha rodeado, no rodearme de aduladores ni de falsos amigos, sino que rodearme con la gente que siempre ha estado ahí, que es principalmente por mi familia y mi amistad es realmente cercano, pero mi esposa, mi hijo. Ahora, pues, la verdad que estoy agradecido con Dios porque mi familia, pues, cada vez más grande. Acaba de nacer mi hijo el 15 de enero. Gracias a Dios lo tenemos bien. Sanito, estable, mi hija también. Acaba de cumplir tres añitos, mi hija Chelsea. Entonces, la verdad que me siento muy contento y esa es la mentalidad, pues, siempre tratarme de mantenerme de la misma manera porque esto es lo que me ha dado también, me ha abierto las puertas para llegar a ser campeón también, la humildad siempre. Y es lo que quiero seguir manteniendo porque eso es lo que me ha caracterizado a mí y me gusta, pues, ser de esa manera. A pesar que ya tenés 30 años. 30 años, cumplo ahorita en febrero. A pesar que tenés 30 años, imagino que siempre hay algo que mejorar, ¿no? Sabemos que cuando hay victorias los errores no se ven, pero imagino que vos sí reconoces algo que tal vez en el cierre de tu carrera o en lo que viene tu carrera podés cambiar. Claro, claro. La mentalidad que siempre me ponen mi entrenador es que nunca tenemos que quedarnos de la misma manera. Siempre entrenamos más fuerte. Siempre tratamos de ver, como te digo, nuestros errores porque realmente, pues, no somos perfectos y en el boxeo uno nunca deja de aprender. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer, como dice mi entrenador, es buscar siempre cómo demostrar algo nuevo y para mejorar, pues, para bien. Entonces, esa es la mentalidad, siempre buscar la perfección, pues, no somos perfectos, pero siempre tratar de igualar o más o menos lograr la perfección. Pero, yo sé que eso no se puede llegar porque no hay boxeador perfecto, pero, como te digo, siempre tratamos de hacer bien las cosas para bien de nosotros. En la pelea contra petrocuadilla hay algo que tienes que mejorar para abrir, para abrir la defensa. Claro, claro. Yo creo que tenemos que mejorar bastante la velocidad. Bueno, las combinaciones, pues, siempre las hemos hecho largas, pero queremos buscar un poquito más de explosividad. Es por eso, pues, desde antes, pues, nosotros ya estábamos en el gimnasio y hemos estado trabajando bastante lo que es lo físico, fortaleza, fortalecimiento de los músculos para cuando ya comencemos ya en la etapa fuerte de preparación. Nosotros tenemos un 100% y lo vemos un poquito más del máximo para llegar mucho mejor a esta pelea, pues, porque, como te digo, ahora más que nunca es cuando más tengo que entrenar, porque yo sé que vienen muchos detrás de mí y quieren cumplir sus sueños, ser campeón del mundo y arrebatarme mi cinturón. Pero, como te digo, yo tengo mi sueño es seguirme manteniendo y buscar los unificadores y para lograr eso, pues, tengo que ser más disciplinado ahora más que nunca. Bueno, y primero tienes que salir de una defensa, obviamente. Claro, sí. Lo que nos va a hacer algunos boxeadores como Daniel Rojas, que en su primera defensa pierdes. Exactamente, pues, la verdad, como te digo, lo que estamos tratando nosotros es mantenernos siempre en el gimnasio. La disciplina, siempre la fe en Dios es lo que nos ha llevado hasta aquí y eso es lo que nosotros estamos tratando siempre de mantener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!